este momento delante porque nosotros somos y aquí andamos en que en otro bonito vídeo aquí tenemos la chakira de gente y de qué se va a tratar este vídeo a ver a ver a ver que élite que élite se batean en el monte en que viene en la mula la chakira bueno mi gente pues aquí tú estuve esperando mis hijos y hoy ya llegaron y aquí está donde vamos a contar los bonetes chapo a la hora que es mi chapo ya está grande o a quien de la mula porque está sembrado con colí después de la chakira no hacía mucho que no salían los vídeos pero hoy va a salir agarra el paldecito se batean yo creo que aquí vamos a amarrar la mula ya está grande aquí estamos en el plegal chapo la gente no sabe que no le compartimos lo más que está perdida la siembra desde que élite de que élite de bledo aquí se distingue la matita de con colí o no aquí se miró más blanca pero si era era quien dice sebastián se distingue más y la mira esta es donde con colí se batían cuando no con colí se batían muestra la gente y cuáles son las con colí está si mira para que se amonton a la vaca y vamos y cortamos allá si vamos para allá si lo más tiernito es que a nosotros les gusta por ejemplo aquí ya en monte grande nosotros los queremos tiernitos cómo nos va a cortar ya saben cómo lo cortamos el año pasado corte le puede corte le corte le corte le esto va para sin raíz no le corte yo lo puro tiernito y lo puro tiernito corte le corte mucha gente va a procurar y la patrona y la ángela no están porque no vinieron a ayudarles y la ángela se quedaron allá para la casa sigo con los bonetes mi gente porque porque vamos con todo un poquito de bonetes para para prepararlos también si vamos a ver si encontramos bonetes y más que tapar unos calitos con unas asaderas hey unos calitos con unas asaderas Lorenzo parece parece más camañoso Lorenzo anda nomás tranquilándole mira aquí para coger graba un poquito aquí para coger aquí para coger graba un poquito mira ven Lorenzo ven ven mira mira estos se cortan los puros cocoyitos mira 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 los puros cocoyitos vamos a echarle mucho zapatiana vamos a echarle mucho con un balcito bien así bien prensado se servirá si estos quelites están tiernitos me acuerdo que el año pasado fue el año pasado que hicimos los quelites yo creo que ya tienen ya tenemos dos años es antepasado ya tenemos dos años con el canal nosotros haciéndole videos y fueron de los primeros videos que le hicimos los quelites papá lo hicimos y se lo hicimos a la rosa fue el primer video que en el que salió mi mamá chapo mande a la gente le gusta que les compartamos este tipo que dicen los ranchos no te gustan para comer porque no quieren porque mira ya ves pueden venir a cortar quelites si la gente corta quelites en los ranchos Lorenzo quelites, bonetes todo en los ranchos la vida es más barata en qué forma es más barata ven, ven, ven mira en qué forma es más barata que hay mucho que comer hay mucho que comer buscándole pues nosotros sembramos ya viene el tiempo que vamos a sembrar pleno de hortalizas ¿no? si en la casa vamos a sembrar todo tipo de hortalizas en la casa ahorita pues tenemos sembrado el maíz tenemos sembrado el maíz en el rancho puedes comer muchas cosas así es como está mi hermano mira papá no me diga porque manuel está caliente la tierra manuel como como hay aquí calites se batia se batia se batia se batia se batia se batia bien recio arranca la raíz ya está llenando tú Lorenzo ya ya se está llenando ya con eso vamos a hacer le echaste uno muy sazona para hacer más es puro cocodito dirá vámonos 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 pues vámonos plebe y el lobo y el lobo y el lobo mera lobo 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 el lobo ha de estar allá poco de la mula acostado mande aquí le sembran tu tío gordo yo pero se le están queilitando mucho la tierra a ver si hay cocodito de año para compartirles otro video cuando ya haya sí aquí aquí andamos los bonitos yo quiero mostrarles este es a Simón que está aquí mira porque se manchan un palito ya de bonitos mira no contense no contense porque te voy a manchar aquí cayó un bonito es de tres gajos de tres gajos mira este tiene dos mira es de tres gajos mira sí échalo 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 vámonos a hacer los calitos pues hay un tipo que se llama sangregado también muy parecido vámonos para que esperen un video para que vayan a ver el video de este miren miren todo esto ya vámonos vámonos papá vámonos vámonos pues vámonos los tres se van a ir a la mula no se va a ir a la mula ay chaquirona no se va a ir a la mula para atrás vámonos pues vámonos está ahí tu macheta pa hey ya veas cual aquí está el macheta tirado el zopilote no está en la laguna hey llevamos los quelitones hace falta el zopilote para mí sí para que no vengas aquí vámonos porque tu mamá ya está desesperada sí pues aquí llegamos patrona sí aquí lo estamos esperando ya mira Magdalena con ganas con que llegara ya aquí estamos en la casa de la Magdalena de nueva cuenta Magdalena ahora sí te quedó bien el comal Magdalena sí mira lo volví a arreglar a la hornilla sí le quité la droga que tenía pues la de que más bajita sí quedó bien para que tu capa de que estaba más nuevo el comal sí ahí está la ángela la ángela tiene sueño tiene que picar tiene sueño qué tiene la ángela qué tiene la ángela vale patrona pues acértele los quelites pues vamos a hacer los quelites los vamos a ir limpiando para ponerlos a cocer a ver a ver son muchos patrona lo que tengan así como esto la raíz se vamos a picar eso va a ser la limpiada que le vamos a pegar también tiernito también tiernito bien tiernito está la pura hojita ya tiene el agua hirviendo ya estábamos esperando que llegara patrona y los ingredientes que lleva aquí los tenemos también se los vamos a mostrar hay que limpiarlo pues son quelites pero llevamos pocos ingredientes lleva tomate, cebolla, chile verde, ajo y pimienta y el puntito de sal no le puede faltar verdad Magdalena? así es y miren también le quería decir una cosa si que hay gente porque va a decir ay pues quelites no lo conseguimos el bledo es que también a esta planta le llaman bledo el bledo ya que se sazona pues ya está el bledo ahorita porque está chiquito le llaman quelites si también le quería decir que también hagan de lechuga yo hago de lechuga y salen bien buenos si mi mamá hace de lechuga y salen bien buenos patrona si no te gusta pero van a decir y como los haces igual no 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 compártelo un video patrona si pues es muy fácil igual es muy sencillo de prepararlo si quieren un video les hacemos un video de lechuga en su comentario y les hacemos un video de lechuga quelites de lechuga y de repollo también se hace no? de repollo unas sopas de repollo muy buena también si quieren de col de col bien rica que sale repollo o col como se llama? pues yo el polo repollo no sé como la llaman en otras partes para mí es el repollo y también salí bien buena nosotros llegamos y ya tenía el agua hirviendo y más ya está el agua hirviendo ya estamos estamos esperando los que llegaron uuuh Sebastián se le arrancó el cinturón y el sombrero de Sebastián tenemos que ir por sombreros mira pa también el tuyo está más chueco como buñuelo a las patronas le está ganando el sentimiento mi gente que pasa patrona nada que aquí estamos limpiando mira los los quelites y para hacerlos para guisarlos si no que aquí está el primer video que hicimos de los quelites el primer video que tú saliste patrona que yo salí haciendo quelites verdad si es cierto aquí fue cuando te lo hice en el monte si ¿se acordó de eso? si hicimos los quelites aquí pues yo hice los quelites porque esta receta mi mamá me la dejó y ella me ayudó a limpiarlo cuando hicimos el video ¿y qué más patrona y qué más patrona y qué más? pues son recetas de ella que ella me enseñó son recetas que ella te dio y son recetas que tú la estás compartiendo como ahorita se la estás compartiendo a la Magdalena la Magdalena está diciendo que su mamá lo hacía también Magdalena si también y no te acuerdas de tu mamá te acuerdas de una tía de una tía me acuerdo más que nos hacía si no pues lo que le digo a la patrona y yo estamos aquí platicando y ellos limpiando y son pues aquí patrona son recetas que tu mamá te dejó ella la patrona está ganando sentimiento mi gente pero pues normal la patrona si aquí se la vamos a compartir para que la hagan ustedes también ella si es tú Magdalena ¿qué dices Magdalena? nada mira pues aquí que sigan viendo para que vean como van a quedar los quelites casi la mayoría ellos quieren bien buenos patrona como primera vez patrona hay mucha gente sorprendida de todas las recetas que tú tienes pero esas recetas no crean que son recetas que a la patrona le nacieron son recetas que su mamá le dejó su mamá ya no estaba aquí con nosotros y son recetas que ella le dejó y de mi mamá también has agarrado recetas sí yo agarro recetas de ella también que le hemos compartido y pues esta también es otra de ella de las que mi mamá me enseñó a hacer ella me ayudó el año pasado el primer video que hicimos ella me ayudó a hacer los quelites ella me dijo como lo hiciera y ella me ayudó a limpiar los quelites hay que limpiarlo se acabaron o que se acabaron mira ya le acabaron los bonetes acá dentro los bonetes también están ahí también tiernitas yo los encontré en los bonetes también los bonitos allá traemos un poquito más ahí traemos un poquito más en otra bandeja que está por ahí para coserlo vayan a ver el video de los bonetes también sí, la vamos a lavarlo porque ya está la agua hirviendo ya está lavarlo la vamos a lavar con agua fría primero sí, la vamos a lavar con agua fría primero sí, la vamos a dar una lavadita esto es la matanza de molina lavala ángela dónde estás ángela ven para acá ángela ven para acá ángela ¿cómo estás? ¿cómo se mueve la ángela? ¿qué hago aquí? ¿ya quedaron los bonitos? ya están bien lavados ya tengo aquí en el cerazo en el estilando las vamos a echar ¿estás viendo el agua? ¿eh? yo pensaba que el agua era la de este lado no, esos son frijoles y yemas a ver, a ver, tómalos esos son frijoles y yemas mira ¡caray! ¡mandalena! están viendo los frijoles a ver, a ver y se dejan hasta que hirvan los frijoles ¿ya la voy a estar hirviendo? ¿ya la voy a estar hirviendo? ¿verdad? sí se miran mucho pero no rinden no rinden se miran que son muchos pero no rinden ya cocidos se hacen muy poquitos aquí está aquí está ahora sí quedó bien buena la hornilla madalena no, sí y calienta más ahora, ¿verdad? sí, calienta más ahora y ocupa menos leña ocupa menos leña y calienta más también pueden frijoles también pueden frijoles también un poquito de sal a ver, ¿qué más le vas a echar ahí? sal, nada más ¿pura sal? sí ahora le voy a dejar un rato que esté hirviendo un rato que hirve y ya van a estar bien ya quedó vamos a ver los 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 ya están hirviendo, miren sí, ya están hirviendo los quelites y pa se fue a cortar unos chiles chilpetines unos chiles chilpetines fue cortado en realidad y Sebastián se fue en el monte pero ahorita van a venir sí aquí ya tenemos los ingredientes, miren Manuel que tenemos tengo pimienta pimienta negra molida tengo tres dientes de ajo tengo un chile verde tres tomates una cebolla morada la sal y aquí tengo la manteca y tengo la masa el ajo lo vamos a picar también miren bien peintito voy a picar porque lo vamos a hacer el ajo picadito para guisar con el adobo que voy a hacer que voy a preparar con la masa la masa para hacer es un adobo que voy a preparar con la masa es un adobo es como una tolita que voy a hacer para hacer el guisado de los quelites vamos a sacarlos ya porque ya están cocidos manteca aquí lo vamos a hacer si aquí lo vamos a sacar miren lo vamos a poner en este sedazo para que se escude está bien caliente eso vamos a poner poquitos y ahorita lo vamos a sacar ya toda la carrilla para esquilarla tiene que parecer que eran muchos pero se hacen poquitos ya cocidos si lo voy a sacar manteca y lo vamos a voltear porque ya están bien cociditos los quelites hay que sacar no está caliente no miren aquí estamos aquí estamos aquí estamos quelites y gana para que se esquile bien esquiladito eso es como aquí mismo miren tienen que quedar buenos manteca tienen que quedar buenos manteca como no miren se hicieron un poquito ya vieron que eran muchos y miren ya cocidos se hacen poquitos lo vamos a hacer que estén bien espiladitos vamos a ir poniendo la cazuela aquí lo pico también ya casi está vamos a poner la cazuela para que se vaya calentando Lorenzo pico el ajo miren miren Lorenzo pico el ajo miren 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 aquí está el ajo bien picadita vamos a picar también el tomate la cebolla y el chile vamos a ir avanzando pero cuando llegue tu papá que ya está el visado digo que el huesito iba a venir si ya como unos 20 minutos mami si vamos a partir la cebolla voy a usar la mitad de la cebolla morada no está muy grande la cebolla es una cebolla mediana la vamos a picar si para echarle la cazuelita mamá si la vamos a pisar ahí una cazuela una cazuelita de Barmer que tiene la madradera aquí y la cazuela donde la compraste mamá en el mercadito está bonita el mercadito la compraste si aquí lo vamos a hacer vamos a picar el tomate también el tomate a mi me gusta picar un chiquito los pedazos eh yo le voy a poner tres tomates y lo voy a picar chiquito los pedazos eh un cuadrito si me gusta picarlo así un cuadro así chiquito miren para que no quede en pedazos grandes esta corriendo aire parece que mas tarde dicen que va a llegar para que hay pronosticada agua hay agua pronosticada para la noche lo mejor miren vamos un pequeño paso de chile verde también mamá si porque el chile verde ya saben que le da mucho sabor a la comida si si y mas a estos quelites que van a salir muy buenos algo bien sencillo pero bien sabroso otra cosa mas que se da en el monte y en este tiempo los quelites si igual que los bonetes es una temporada son de temporada de la lluvia y salen bien buenos verdad Lorenzo? bien buenos a los que les encantan los quelites y a todos a mi también Magdalena ah como no subimos los quelites muy buenos estábamos esperando que muy buenos la verdad que salen muy ricos los quelites si porque salen muy ricos los quelites miren ya tenemos aquí la verdura ya picada ya esta lista la verdura vamos a echarle la manteca a la cazuela si esta ya atisado voy a ver ah la nube esta si esta bien atisado para que esta luego si le vamos a echar manteca aqui mire manteca fuerte que se vaya acalentando la manteca esta bien esta bien yo aqui tengo la masa mamá y aqui la voy a preparar aqui le voy a echar una taza es una taza de masa eh si una taza si es una taza de masa para hacer este adobo la vamos a echar a gusto esta también tengo aqui medio litro de agua le voy a estar echando lo necesario la voy a batir la voy a batir aqui y le voy a poner pimienta eh pimienta? pimienta pimienta y le vamos a poner también poquita sal pimienta y sal asi es miren van a decir que esto para que esto va a hacer que este que quede así como espesita lo que son los quelites eh para que esten mas espesitos si esta es una espesadura que que los quelites pues quedan espesitas es una uno le dice que es como un adobo como una es una espesadura también le dicen que se le pone a la otra que tiene aqui los quelites amigas si miren ya esta bien caliente la manteca Magdalena ahora le vamos a echar la verdura vamos a echar la el lago y la cebolla que no es la verdura que no es la verdura que no es la verdura que se vayan dando una freguita junto con el tomate vamos a darle una freguita aqui que se vaya cociendo aqui un poquito que tiene que dorar un poquito aqui la verdura yo también ya esta me la gustaste así ya le he hecho sal ya le he hecho sal si miren ahora pues ya tenemos aqui bien estiraditos los estoy estoy aqui con hipote con los quelites si le voy a dar una picadita aqui a los quelites miren ahi esta corriendo aire bien bonito miren como ya esta moledito pues ya esta bien cosidito izquierdito nada mas aqui una medio picadita una leve picada miren casi no ocupa de nada no pues la verdad casi no no se ocupa pero pues primero te echo aqui y después de la mano es cosa que le hacíamos y se la vamos a seguir haciendo si ok no mas no mas vamos a esperar a que se cose bien la verdura adentro miren y ya quedan todas asi picaditas la vamos a caer para echar el adobo mira miren aqui tenemos ya el adobo que viene siendo la masa con la sal y la pimienta eh ahora se la vamos a echar aqui a la verdura que echamos aqui en cocerna esta bien cocidita y la vamos a echar al adobo eso es como para que se espese grandito mas o mas si para que salga asi espesito hay gente que dice que es espesadura ya llego mi pa ya llego con los chiles quien se vea el chile miren ya llegaron hey que paso? vamos a comenzar a hacerlo como te fue? eh? como te fue? jajaja aqui trae un chile aqui le voy a echar un poquito de agua miren manuel a ver un poquito de agua y le vamos a revolver y le vamos a revolver miren para atrás manuel miren para atrás manuel es muy raro no han comido chile este año nosotros? no tu miren alla probar chile? tampoco no me han reido ahora las vamos a probar miren y con que buena comida nos la vamos a comer esos chile solo vas a hacer un poquito la vamos a echar esto de esta vamos a ver bueno solo vamos a echar todo de una vez ya si? porque es mucho chile si ya quedo aqui es chile cerquita ya quedo preparado miren ya quedo aqui lo vamos a dejar que hirva para echar el chile si miren que manuel como lo miras? bien aqui vamos merengar ya estamos muy avanzados miren con los chile mientras que ustedes llegaban yo llego un camarógrafo jajaja échale manuel que? este chile corto los chile la mayoría lo corto a él mira como la rende en dos matitas lo cortamos hace bátel? casi le vas a la madalena? si lo vamos a vender porque esta muy caro jajaja tu no lo cortaste? jajaja aunque la tapatea no ven a mas acá no no miren ya estoy viendo aqui el adobo a ver a ver a ver adobo? si que es adobo, espalzadura, lo que uno le pone la masa y ahora le vamos a echar los chile ya quedo ya estirviendo mucho miren si ahora le vamos a echar los chile ya? ya ya el tirviendo es hora de echar los chile ya lo mas lo eche y están un ratito y ya quedando espera que ira un poquito si es algo bien sencillo, bien rapido y sobre todo bien sabroso van a quedar bien ricos estos chile ahora te voy a volver a rendir aquí miren ya que se miraba quedando un poquito aquí le vamos a echar todos los pelitos ya si quedan los pesitos van si pues ya queda asi bien sabroso con la masita que le pusimos y la verdura le da un buen sabor aquí al guisado que estas haciendo angela? que no? ay mija andaba lavándola o que? es que como esta lo tenia el sedazo aquí y me lo trajo de trabajo miren no esta agarrando forma ya ya esta agarrando esos los pelitos sus terminados de cocimiento miren como ya estaban cocidos dejarlos hervir nada mas poquito y ya van a estar es facil y ya es rapido prepararlos muy bien miren voy a probar un poquito de sal a ver como esta me falta un poquito de sal le vamos a echar un poquito mas de sal como? no un poquito un poquito mas de sal al gusto la sal es al gusto y cuando el gusto le faltaba un poquito lechuga y que cuando van a hacer lo de lechuga? ah pues que la gente diga si quieren que comenten si quieren que les hagan lechuga son bien buenos también son buenisimos los de lechuga se esta poniendo la tarde bonita para llover hay quedo de sal? hay bien de sal vamos a hacer lo que ira un arbol y para afuera y ya quedo listo si que bonitos se escuchan los pajaritos ah los pericos ay no los pericos los pericos una milpa aqui bledo tambien o quelite pero muy grande ya miren aqui estamos amasando ya la masa para comer con tortillas calientitas ya esta lista la masa que verdad? que verdad? no frijoles que verdad? que mas bueno lo que dice con tortillas calientitas y frijolitas ya esta hirviendo bien mas? ya ya lo vamos a sacar y como estan grabando vale vale huele manuelita? si ahora lo vas a sacar ya lo vamos a sacar para hacer tortillas para hacer tortillas y los frijoles como estan? como estan? los frijoles tambien ya no han dicho que lo van a acompañar con limoncito y con cuajadita o queso que es? con cuajadita chiquitito chiquitito y limon bien bueno si yo le voy a andar a chervar si yo le voy a andar a chervar no pues esta cazuela dura mucho hirviendo madrina y empezamos a hacer las tortillas ¿si esta por esos que han acerrado? y luego esta mi invitado especial o alla? con la tuya todos aqui los vecinos los vecinos dejan venir aqui la maestra chiquitito miren chiquitito miren y me voy a dar mal chiquitito miren chiquitito esta haciendo aire me huele el papel y el aire si me huele el papel y el aire me huele el papel y el aire si esta muy caliente como lo tenía más alto el comal para la gente que no ha visto este comal de la magdalena lo tenía más alto y algo más y ahora calienta mucho más de nada como mucho calienta que a comer 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 aquí acompañado de un frijolito también aquí están las tortitas calientitas y yo te quiero una niña chiquita remuele arriba el chapote la manuelita manuel vente a comer ahora la manuelita yo probaré una tostada qué madrina abandonada y la tortilla no se puede mirar muy buena papá pero el sabor no se mira bonito chapo lo que le tiene una comida muy buena con chilito y chipetines y sebastián sebastián se fue a la tienda y ahorita viene al cabo compramos tortillas recién hechicitadas mira mira este para quién va a treinar este para el camarógrafo para el camarógrafo espale espale que lo va a calar están bien buenas las calentas aquí está la patina con los otros mira está bien está bien es la maestra de aquí del rancho es la maestra del rancho comadre de la patrona también comadre de la patrona también y vino a comer caliente porque dice que le gusta mucho mamá sirve una tostada o como los plebes como los plebes sírvanle, sírvanle pues qué bueno está el caliente papá seguro y los chives también están bien buenos bien bueno está es que eso es bueno que les guste sírvanle a comer los calientes no me los cortan estos son para los que, los que son los que bonitos ¿no? sí, aquí ¿qué mola mola? aquí campos no, esta comida mía no, esta comida mía no a la despacio con un pucho mía es que mola es que mola es chale semateán es chale semateán yo también quiero a mí también ya me sirvieron ¿sí que mola? vente que mola vente que mola vente que mola chamba te digo que vamos a poner más abandonadas mira abandonadas ahí? no, que se sequen bien tostaditas las queremos sí, está bien está bien ya mírate que tengo aquí ¿qué tiene ahí? aquí tengo una cosita mira, aquí tengo mi envase cómela patrona cómela patrona cómela patrona ahí parado, aquí comemos parado ahora para mostrarles bien y un sabor a papá como a betabel mire, yo le voy a echar limonchito para que me guste con limonchito mamá mamá, me gusta y un chilo papá y un chilo papá ¿qué manuel ya comiste manuel? ya aquí estoy comiendo papá sentadito y ya mira mami una maca y mira papá una abandonada chile patrona patrona aquí voy a hacer el final de este video pues a ver, dale al final el video pues pues miren aquí otra receta más que ya la teníamos en nuestro canal pero otra receta más patrona con nuevos integrantes hoy te estuviste acordando de la maestra de tus comidas así bien, miren aquí está otra receta que va a ser muy buena de que viste y pues le agradecemos que hayan visto el video hasta el final y te voy a ir viendo el video y que los preparan tus telitos porque son muy buenos ay no, la angelo si, la angela la angela que le sirven ya pues está como está apurado ¿dónde está? ¿dónde está la angela? allá está la mesa la angela la angela ya ha comido si, vente vente angela bueno, denle, denle, venle venle si morena la verdad que salieron bien buenos están es todo riquísimo es todo todo eso se trataba y hagan su comentario si quieren un telito de lechuga y que yo lo permita porque ya teníamos un rato que la angela que venía a hacer el video aquí de los quelites si y pues como no nos había salido quelites bonitos pues bien el video aquí si, si estamos y esta comida como dicen ustedes no todo el tiempo es carne hay que variarle un poquito si, no, no, está bien bueno no, el que pruebe los quelites la verdad va a decir que pues prefiere de vez en cuando esto a un pedazo de carne esta muy bueno la verdad vamos a ver si estamos echando mentira que los hagan si patrona vamos a hacer el video de la de los de los de lechuga y con chulito así más bueno bien bueno quitamos el chulito a la mano que está comiendo si bueno pues hay que darle final a este video patrona porque pues ya es un video más que se suma a la cuenta y saludos y bendiciones para todos Dios los bendiga a todos y preparen los quelites si tienen quelites y si no pues hagan los de lechuga digan si quieren que le hagan el video de los quelites de lechuga son buenísimos también muy pronto, muy pronto saludos y bendiciones para todos Dios los bendiga donde quiera que se encuentren